Tenemos el honor de acompañar al presidente Luis Abinader a esta combativa ciudad de San Francisco de Macorís para continuar la ruta de inauguraciones de obras que realizamos desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en toda la geografía nacional. El Plan de Desarrollo que realiza el Gobierno del Cambio desde agosto del 2020 tiene como propósito descentralizar la inversión pública para proveer a todas las provincias del país de las infraestructuras necesarias para impulsar el crecimiento económico y dotar de mejores condiciones de vida a miles de dominicanos marginados durante años por la concentración de las obras en las grandes urbes o centros urbanos. Además de las inauguraciones de varias obras en esta provincia de Duarte dejaremos abiertos los trabajos de reconstrucción y construcción de aceres y contenes pavimentación vial que realizaremos a partir de hoy en numerosos barrios de esta ciudad de San Francisco de Macorís por un monto que supera los 337 millones de pesos. Estos proyectos de mejora cambiarán la vida cotidiana a cientos de familias que tienen que ver caminar a sus hijos por las calles con peligro de ser atropellados darán una justa plusvalía a las viviendas de esos barrios y a las amas de casa les darán un ambiente más saludable para su familia y una calidad de vida propia de un entorno urbano más moderno y confortable. Los barrios beneficiados son el sector de Villa Hortensia con una inversión de 45 millones de pesos la calle 14 de junio la reconstrucción de aceras por un valor de 42.9 millones las calles del barrio Olimpia con obras que sobrepasan los 62 millones de pesos la colonia con un proyecto de 50 millones de pesos y la reconstrucción total del barrio Los Jardines por un monto de 121 millones de pesos definitivamente el cambio ha llegado a los barrios de San Francisco de Macorís nos sentimos muy orgullosos por los trabajos que nuestro presidente ha estado realizando aquí en esta provincia queremos felicitarle y darle la gracia porque en medio de la ciudad vamos a luchar por nuestro país y nos queda mucho por hacer al final de la ciudad vamos ate Gracias por ver el video.